...arriba la salida del arquero aquí, toque atrás... ...y el saque del centro del gol... ...y se rápidamente va a buscar la pelota a Polaco... ...tres toques, ¿no? El de saque, el del centro y el del gol... ...el pase largo viene de Ramírez, al chileno, ahí lo tenemos... ...asistencia del chileno larguísima, sale armado, recalde... ...Nazareno se queda viéndolo a Fidusewski... ...sí, pierde, le da la espalda, va con vista en el balón... ...ahí con lo quiera ya Polaco ganó y el gol... ...muy bien, señoras y señores, qué manera de retornar Fidusewski... ...con tanto, el juez central se lleva el instrumento de Boca... ...terminó, ha finalizado el partido... ...no deja de ser un gol extremadamente curioso, curioso... ...y de verdad que sí, llamativo, pero mérito de Fidusewski... ...esto siempre lo hace bien, el ir a la pelota aérea... ...y termina el partido así, con toda la emoción prendida... ...de los hinchas del Barcelona, que primero se lamentaban... ...expulsión de Souza, luego el gol del delfín... ...y en el saque inicial vino la tercera... ...Barcelona se lo gana el delfín, 3 a 1 aquí en Manta... ...y está en carrera por la etapa... ...sumando tres puntos, que lo mantienen con esa gran posibilidad de Arturo. Bueno, Barcelona tiene una seguidilla de partidos, es impresionante... ...por eso creo que va a haber partidos en donde se pueda jugar mejor que otros... ...hoy luego de un discreto primer tiempo se fue al descanso ganando... ...lo mejoró para la segunda parte... ...sin embargo hoy me imagino que Hollande lo que va a hacer es... ...ponderar y resaltar eso, que ha habido muy poquito tiempo para trabajar... ...entre recuperación y ya planificar el siguiente juego, el plan de partido... ...ha habido poco tiempo para ir sumando minutos de lo que él quiere construir. Yo destaco algo de Hollande, él apostó a los tres centrales contra Católica... ...flexibles, variantes, pero terminó dándose. Pero se le terminaron dando las cosas. Hoy hace otra apuesta a Donis Preciado como punta de ataque. Y resulta que también se le termina dando, porque figura el partido es Preciado... ...incidencia directa en los goles, el Barcelona es Preciado... ...o sea, el técnico hace sus apuestas y termina teniendo la razón.